Lo rechazó porque gana más Liz Amargo, por favor Ya estamos en 3, 2, 1 Y... Suena Con cariño a la Enroque más alagre Las madrugas arriba Arriba, arriba, arriba Claro que sí, los amigas del fondo Salud, salud Oye, Moisés Este amor es el contrabando que me hace llorar Y tú me dices que me quieres, lo piensas Como dice La madrugas arriba Yo no dice Sí, sí Como dice, como dice Lo bailamos, lo gozamos Hasta no poner Más Y somos Pabito y Vivi El dúo Perfecto Como dice Una vueltita sensual Otra vueltita sensual Una vueltita sensual Sensual, sensual Para ti Toma, toma Toma tu chera Toma, toma Toma tu chera Toma, toma Toma tu chera Toma tu chera ya Oye, Moisés ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estás solo Si estoy a tu lado Porque estás llorando Si estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacío En vano yo espero Mil cartas de tu amo En vano yo espero Mil cartas de tu amo La vuelta, la vuelta, la vuelta Sensual La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Sensual Este amor es el contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas que me Tu amor es el contrabando No lo puedes negar Si nos vemos a estos días Lo sabes muy bien Tu amor es el contrabando Que me hace llorar Así soy, así soy Sufre Contraccionera Si señor Matracas arriba Matracas arriba Matracas arriba Si, si Oye, dice Date una vueltecita Mami Date otra vueltecita Mami Date una vueltecita Mami Oye, dice La vuelta ¿Por qué te sientes solo Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando Si estoy contigo? Para Mauro ¿Será que no me quieres Si te sientes tan festivo En vano yo espero Mil cartas de tu amo ¿Cómo dice? En vano yo espero Mil cartas de tu amo Oye, Judith Así es el amor A veces se pierde A veces se gana ¡Vamos! Es mi amor Es el contrabando Que me hace llorar Tú me dices Que me quieres Pero piensas en ella ¡Vamos! Tu amor Es el contrabando No lo puedo explicar Si nos vemos Es escondidos Tú lo sabes Tú Palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Toma, toma, toma tu chila 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 Toma, 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 toma ¿Por qué te sientes solo? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Solo? ¿Será que lo que quieres Me siento tan petito ¡Vamos! Hermano, yo espero Mil cartas de tu amor Hermano, yo espero Mil cartas de tu amor La vuelta, la vuelta Sensual La vuelta, la vuelta Sensual La vuelta, la vuelta Sensual 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 Para ti Este amor es de contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas Para Lalo Tu amor es de contrabando No lo puedo explicar Si nos vemos Te escondíes Tú lo sabes Muy bien Amor prohibido Amor de contrabando Habías tenido Yo no lo sabía Oye Andy Y no va a ser Y saludos a la rica cervecita Y a la rica cervecita Este amor es de contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas Para Lalo Tu amor es de contrabando No lo puedo explicar Si nos vemos Te escondíes Te lo sabes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Primos sabroso! Dale con el taco Dale con la puta Dale con la puta Dale con la puta Dale con el taco Así, así, así ¿Dónde es el grupo Más alegre? El grupo Más alegre El grupo Más alegre El grupo Más alegre El grupo Más alegre Sírvete, sírvete Mi amor ¿Dónde están los residentes De Culiacas? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Adi los hermanitos! A ver, a ver Culiacas, arriba ¡Eh, eh! Culiacas, arriba ¡Eh, eh! Culiacas, arriba ¡Eh, eh! ¡Vamos a dice! Bueno, Ormenio ¿Dónde está Jesús? ¡Hola, Jesús! ¡Lo baila, lo baila, mi hermano! ¡Vala, Clito! ¿Dónde está la señora Norma? ¡Hola, señor! ¡Carlos! ¡Arriba sus patitos! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Qué rico, mi amor! ¡Ay, pero qué sabroso! ¡Así se baila el quelluio!